Te voy a decir una última voluntad que decía ella, que era muy de la Aragón, y si a mí me creman y me meten en un bote, me guardan una despensa. Este 2 de agosto del 2021, tristemente se apagó la luz de la primera actriz, la exitosa Lilia Aragón. Ella tuvo unas complicaciones en el intestino, después de que los médicos la intervinieron quirúrgicamente. No estaba en un hospital, se fue rodeada de su familia, tranquila, con una sonrisa. Estando en la celebración, dándole el último adiós a la actriz, su hijo, Pablo Mendizábal, compartió la última voluntad de su madre. De igual manera, para medios de comunicación, él reveló por qué sus hermanos mayores no estuvieron presentes en ese pelio que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos. En ningún momento he pasado con mis hermanos, nos amamos, nos adoramos, ayer nosotros hicimos una comida. El también actor incluso reveló que todavía no se sabe qué harán con las cenizas de su mamá. Pero eso sí, el también actor nos hizo recordar como Lilia, era una persona sumamente bromista. Lilia Aragón quería partir de este mundo de una manera muy sencilla. Obviamente sus hijos no le iban a hacer caso en este aspecto. Por esta razón, ya la cremaron, pero todavía no saben qué harán con las cenizas. De igual manera, Pablo reveló cómo pasó sus últimas horas a esta primera actriz. En el último adiós de la actriz, faltaron muchos miembros de su familia, específicamente los hijos de Lilia. Por esta razón, cuando los reporteros le preguntaron a Pablo dónde estaban sus hermanos, Él quiso aclarar que la ausencia de sus hermanos no fue porque existiese algún contratiempo entre ellos. Enrique falleció hace más de un año. No lo habíamos dicho a la prensa. Simplemente les voy a decir que Enrique falleció hace un año. Fue en este momento que Pablo también nos dio una muy triste noticia sobre uno de sus hermanos. Él mencionó que Alejandro y Gabriela no iban a asistir. Enrique fue uno de los hijos que tuvo Lilia, con el político Enrique Soto Izquierdo. Al partir su propio hijo. Esto, por supuesto, le generó una enorme tristeza a Lilia Aragón. Pablo reveló que ellos no le quisieron decir nada a la prensa, simplemente para evitar que todo el tiempo se le estuviera preguntando a su mamá qué le había sucedido a su hijo. Aún así, Pablo, aunque ya no está ni su mamá ni su hermano, dijo que ellos no querían hablar sobre esa situación. De igual manera, él descartó que su familia esté pasando por diferentes contratiempos, tal cual como se había mencionado. A través de medios de comunicación, él aseguró que hoy más que nunca su familia está muy sólida, que no es que alguien esté buscando obtener el mayor poder, sino que es un poder que está dividido en tres. Pablo Mendizábal también aprovechó las cámaras y micrófonos para expresar el descontento que siente por la indiferencia de Jesús Ochoa, actual secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Pablo comentó que tristemente Jesús Ochoa tenía contratiempos personales con Lilia, los cuales jamás dirimió. Además, él confesó que aunque ya han pasado varios días desde la pérdida de su mamá, Jesús Ochoa no le ha mandado ni un solo mensaje a ninguno de los miembros de su familia. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.